Yo creo que el reconocimiento es por algo muy sencillo, por hacer bien las cosas, por ayudar a cada una de las personas, por hacer que este proyecto haga que las historias de los pacientes y sus familias a las que ayudamos sean un poquito más dulces. A veces son situaciones muy duras e intentamos dar un poquito de alegría. Yo siento mucha alegría y mucho orgullo por el equipo al que represento, por nuestro equipo de trabajo, por los voluntarios, por la cantidad de gente que se está sumando a nuestra energía solidaria, a esta sensación de ayudar a los demás. Podemos cambiar cosas, podemos mover el mundo y la verdad que a veces es un poquito injusto que solo yo recoja este premio porque deberíamos de estar todo el equipo y cada uno de los voluntarios que ha hecho esto posible.